Queridos amigos, tengo una nueva serie para cada uno de ustedes. Hablaré palabras de vida. Filmado bajo la unción del Espíritu Santo, vas a aprender cómo vivir una vida de victoria a través de tu confesión, a través de no pecar con tus labios, a través de entender el poder que hay en las palabras. Dios, que nos hizo a su imagen y semejanza, lo creó todo con la palabra y nos da a nosotros el poder de forjar nuestro futuro a través de nuestras palabras. Espero que disfrutes esta serie que hemos preparado con amor para vos y toda tu familia. Resérvela en cualquiera de los templos Visión de Futuro o en BDF Producciones.